lo que nosotros creemos veremos ocho cosas importantes que creemos acerca de Dios de Jesucristo del Espíritu Santo de la Biblia de los seres humanos de la salvación de la seguridad eterna de la eternidad estas son ocho doctrinas donde necesitamos armonizar si usted se va a unir a la iglesia en casa son cosas en las que necesitamos estar de acuerdo si hay alguno de ustedes que piensa bueno yo no estoy de acuerdo con esto con esto por favor espere y hable con alguien más antes que decida unirse a la iglesia en casa porque estas son cosas esenciales que nosotros creemos porque lo dice la biblia esas son cosas en las que necesitamos estar unidos en pensamiento y propósito durante un juicio participan varios testigos un testigo es alguien que dice lo que él conoce sobre el caso ante la corte él jura decir solamente la verdad sobre lo que vio o sabe los cristianos también somos testigos nosotros contamos nuestras propias palabras lo que sabemos acerca de Dios damos testimonio cuando hablamos sobre Dios con nuestros amigos así como también cuando decimos el credo en esta lección usted aprenderá acerca del credo apostólico y el significado de sus palabras además usted descubrirá por qué el credo es tan importante en esta lección presentamos el credo apostólico y al final de este usted sabrá qué es un credo quiénes fueron los apóstoles y por qué el credo apostólico es tan importante para los cristianos la palabra credo es una palabra inusual comúnmente no se utiliza viene del idioma latín la palabra latina credo significa yo creo un credo es lo que usted cree sin embargo es más que eso por ejemplo usted cree que la tierra es redonda que el agua moja en fin usted cree muchas cosas pero usted no llamaría a todas estas su credo un credo es una creencia que hace diferente su vida afecta la forma en la que usted actúa y también lo que usted dice la palabra credo no sólo se refiere a creencias que usted tiene en su corazón también se puede referir a una declaración escrita de lo que usted cree los cristianos tenemos muchas creencias o declaraciones de fe escritas y no escritas la más conocida de todas ellas es el credo apostólico ya sabemos lo que es un credo es una declaración escrita de lo que creemos ahora la pregunta es quiénes son los apóstoles en los días de jesús la palabra apóstol significó alguien enviado por ejemplo un apóstol pudo haber sido un mensajero enviado por un rey con un mensaje que él quería que su pueblo conociera el rey enviaría a sus apóstoles por todo su reino para anunciar este mensaje jesús escogió a doce de sus seguidores para ser sus apóstoles algunas veces nos referimos a ellos como los doce discípulos la palabra discípulo significa seguidor en ocasiones jesús los envió a las aldeas que él había planeado visitar para que hablaran con la gente acerca de él preparándolos así para su llegada cuando jesús volvió al cielo él quiso que los doce discípulos continuaran siendo sus apóstoles él les encomendó llevar su mensaje a todo el mundo y les prometió que dios estaría con ellos dios se encargó de que llevaran el mensaje correcto y de que no cometieran errores cuando predicaron y escribieron lo que jesús dijo e hizo por nosotros ellos escribieron esas cosas en la sección de la biblia llamada el nuevo testamento los doce apóstoles no escribieron el credo apostólico sino que éste fue escrito después de que ellos murieron no obstante se llama credo apostólico porque es una declaración de algunas de las creencias que ellos enseñaron en la biblia creemos lo que los apóstoles dijeron y escribieron hay dos razones por las cuales este credo es muy importante para nosotros los cristianos la primera razón es que es de gran ayuda saber de memoria esta corta declaración de nuestras creencias alguien querría saber lo que usted cree algunos cristianos pueden tener dificultad al responder creemos las cosas que están escritas en la biblia y probablemente no podemos recitarla toda también puede ser difícil tener todas las creencias acerca de dios en un orden apropiado no necesitamos recitar toda la biblia tenemos el credo apostólico es un resumen de nuestras creencias cristianas da una buena respuesta a la pregunta qué cree usted acerca de dios hay otra razón por la que el credo apostólico es tan importante para nosotros los cristianos es una oportunidad para agradecerle todo lo que él ha hecho por nosotros sabemos que estamos unidos por nuestras creencias dios nos ha hecho una sola familia compartimos el mismo credo es decir las mismas creencias acerca de él creo en un solo dios en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma oración y gloria y que hablo por los profetas creo en la iglesia que es una santa y apostólica confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén leamos pues nuestras creencias esenciales acerca de dios dios es el creador y regidor del universo ha existido eternamente en tres personas el padre el hijo y el espíritu santo estos tres son iguales y un solo dios y aquí tiene todas las referencias bíblicas segundo acerca de jesucristo jesucristo es el hijo de dios es co igual con el padre vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo al morir en la cruz resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como rey de reyes y señor de señores tercera verdad esencial acerca del espíritu santo el espíritu santo es co igual con el padre y el hijo de dios está presente en el mundo para ser conscientes a los hombres de su necesidad de cristo jesús vive en cada cristiano desde el momento de la salvación provee al cristiano entendimiento para vivir entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto da a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente cuarta verdad esencial acerca de la biblia la biblia es la palabra de dios para nosotros fue escrita por autores humanos bajo la inspiración y guianza sobrenatural del espíritu santo es el recurso supremo de verdad para la creencia y vida cristiana por ser inspirada por dios es la verdad sin ninguna mixtura de error quinta verdad esencial acerca del hombre el hombre es creado a la imagen espiritual de dios para ser como dios en carácter y es el objeto supremo de la creación de dios aunque tiene tremendo potencial para el bien nace con la tendencia de desobedecer a dios pecado el pecado separa a las personas de dios y causa muchos problemas en la vida sexta verdad esencial acerca de la salvación es el regalo de dios para nosotros pero es necesario aceptarlo no podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal sólo al confiar en que jesús es la oferta de dios para el perdón de nuestros pecados podemos ser salvos de la penalidad del pecado cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por cristo somos salvos la salvación eterna empieza en el momento en que uno recibe a cristo séptima verdad esencial acerca de la vida eterna porque dios nos da vida a través de cristo jesús el creyente está seguro en esa salvación por la eternidad la salvación no se puede perder la salvación se obtiene y mantiene por la gracia y el poder de dios y el hombre nada puede hacer para evitarlo el salvo buscará la santidad como evidencia de su salvación el que cree que puede vivir practicando el pecado y ser salvo o no ha entendido la salvación o no ha sido salvo todavía quien es salvo pero cree por un tiempo y luego se aparta será disciplinado por dios y sufrirá hasta el último centavo las consecuencias de su pecado el que no lo es el que no es salvo prosperará en su y no será disciplinado por dios por cuanto no es su hijo y octava verdad esencial acerca de la eternidad las personas fueron creadas para existir por siempre existimos separados de dios por el pecado o unidos eternamente con dios por su perdón y salvación la separación eterna de dios es el lago de fuego el fuego el infierno el vivir en unión eterna con él es la vida eterna el cielo y el lago de fuego eterno el infierno son lugares reales para una existencia eterna en el caso de ser como el fin